Música Bonita pulsera con nudos bordé, pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti, pues eres muy buena que me hace feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo y siento las gritos en mi corazón Dulcera bordá, dulcera bordá Dulcera bordá Música Dime por qué, dime por qué te vas, levanta la soledad otra vez Porque yo es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero, por favor No me digas que me has quejado de mal porque yo me enamoré Es algo que me rinda tus pies